Lo que nosotros hacemos es un ejercicio de democracia, algo que en el Partido Socialista llevamos realizando desde siempre y desde que se celebró el 39 de Congreso a más razón. Se han celebrado primarias para la elección de Pedro Sánchez, se hicieron primarias para elegir a Javier Lamar y en este momento en Perú estamos haciendo lo mismo, nos presentamos a primarias porque creemos en un ejercicio democrático como es transparente, como es el ejercicio de primarias en el que pretendemos solicitar el voto de todos nuestros compañeros porque tenemos que recordar que nosotros lo que queremos es presentarnos al Ayuntamiento de Teruel, presentar una alternativa al Partido Popular y quien lo entienda de otra manera se está equivocando. Nosotros lo que queremos es reforzar el Partido Socialista, salir fuerte de este tránsito democrático y la proyección es esa, ganar al Ayuntamiento, presentar al Partido Socialista y ganar al Partido Popular. ¿Tienen ya un programa para presentarse en estas primarias? En este momento estamos conformando un grupo polivalente, donde cada uno de nosotros seamos capaces de trabajar cada uno de los proyectos y programas que se necesitan para el Ayuntamiento de Teruel. Esto tenemos el plazo de un año que es cuando van a llegar las municipales. Y eso nos da un margen para poder trabajar con todos nuestros compañeros y preparar un buen grupo. ¿Hay fecha para las primarias? Para las primarias en el Ayuntamiento, ¿quieres decir? Sí, para las primarias. Suponemos que va a ser en el mes de mayo del 2019. No, para las primarias dentro del Partido Socialista. Claro, el 22 de diciembre. El 22 de julio. Perdón. Domingo, 22 de julio. Después de las fiestas de la Junta. ¿Qué apoyos cuentas? ¿Qué apoyos cuentas? ¿Hay gente que ya ha sido concejal? Sí, sí, no, no. De hecho, nuestra candidatura es una candidatura competente. Tenemos, estamos, lo que os estaba diciendo, estamos valorando y estamos hablando absolutamente con todos los compañeros. Porque nosotros lo que estamos solicitando es un voto, un voto que nos lleve hacia vencer al PP. Y eso tienen que entenderlo todos nuestros compañeros que lo que queremos es agrupar. Queremos salir fuertes. Queremos salir reforzados de toda esta campaña. ¿Esta candidatura es la candidatura de Pedro Sánchez en Teruel? Pedro Sánchez somos todos. En este momento, Pedro Sánchez somos todos. Lo que ocurre es que nosotros creemos en el programa que desde un principio se ha hecho. Quiero decir, Pedro Sánchez tiene un guión en el que nosotros somos conscientes que es el que desde siempre hemos practicado. Y entonces, bueno, si queréis decir que somos el grupo de Pedro Sánchez, pero creemos en este momento que Pedro Sánchez somos todos. Por eso, por eso, estamos hablando con todos. Y lo que queremos es salir reforzados. Porque, vuelvo a repetir, esto no va contra nada dentro del partido. No es un ejercicio interno de democracia, pero es un ejercicio hacia el exterior. Esto os gustaría que acabara en una lista única, previsiblemente puede haber otra. ¿Qué día lleváis? Nosotros, como es un ejercicio democrático, cada uno de nosotros, y además es con una transparencia total, cada uno de nosotros tiene la plena libertad de presentarse a primarias. Quiero decir, necesitamos una cantidad de avales. Cada uno de los que recogen esos avales puede presentarse a primarias. Luego, cada uno de los compañeros tendrá la libertad de, el día 22 de julio, echar su voto y, bueno, pues, votar lo que consideren más oportuno. ¿Cuántos van a votar? ¿Cuántos militantes sabéis? En este momento el censo estaba en 270 compañeros y compañeras. ¿Cuántos avales necesitabais? El 5%. 5%. ¿Hay alguna otra candidatura? En principio, no somos conocedores de que se presente nadie más. A ver, aún queda hasta mañana. A las 8 de la tarde hay tiempo de presentar más candidaturas. ¿Cuántas candidaturas? O sea, te has presentado tu candidatura, pero si simplemente puede haber alguna más. Es que quiero decir, cuando lo que nosotros pretendemos desde el 39 Congreso es que haya primarias y haya un ejercicio democrático y transparente, nos parece adecuado y correcto cada una de las candidaturas que se quiera presentar. Es que es lo lógico. Quiero decir, si creemos en un programa y creemos en un proyecto, es bueno que lo practiquemos. En tu candidatura, ¿qué más hay? Cuéntanos un poco. Permitidme que eso os lo pueda desgranar más adelante. ¿De acuerdo? Ya veis que tenemos gente joven, gente relacionada con cultura, con educación, con turismo, con urbanismo, todos los ámbitos en los que se trabaja el Ayuntamiento de Teruel. ¿Cuánta gente la integra? En este momento, en este momento, tenemos una lista de 10 personas. Sí, en este momento, pero si mañana acaba el plazo, se supone que se van a ser 10 personas. No, 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 porque ahora no es necesario preparar una lista. Ah, vale. Ahora en este momento solamente lo que es es... Tú como candidata... Sí, exactamente.